En el fuego azul rodeo con elقتelijke région de luz enねぇ a sombra ¿La saben o no? A ver, a ver... Brilluenール en fe en la sombra de la piel de nuestra folla r incina en la mierda Rayo de luz en teñizo en la sombra La una piel de nuestra folla de la piel de nuestra folla ...Raila en fe en la mierda Libera fuerte para mi a sobre Libertad de mi pueblo, sabiendo no sé si a mi vida me lo paga la esquina cuando al lado Cuando digo que la paz valiente una vida, si no se llama a mí Quiero así, parejo que sacaré la meta de yo Cuéntate, prende la llave, quiesela y ilumínate Mira, mojadate mismo y encuéntrate En el baño de luz entre la sombra 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 La 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 luz entre la sombra Gracias.